... Bueno, estamos en problemas, ¿no? Y eso, afortunadamente, todo el mundo lo sabe. Los diagnósticos están hechos, ¿verdad? Si hay pleno conocimiento de la situación, yo diría, casi prácticamente en toda la República. El tema son las medidas, ¿verdad? Es decir, no cabe duda que se requiere un cambio de mentalidad para solucionar el problema. Y mientras este cambio de mentalidad no ocurra, se van manejando las cosas, pero se van a mantener los problemas que ya tenemos. Desde mi punto de vista, fue un aumento de la agricultura fundamentalmente de soja. Y menciono la soja en particular porque es un tipo de cultivo que afecta mucho la calidad del suelo. Entonces, eso provoca erosión de finos, enturbia el agua, digamos, que es lo que transporta fundamentalmente los contaminantes, ¿no? Por ahí me quieren achacar a mí que estoy forzando a la gente, o en fin, impulsando a la gente pobre a que compre agua embotellada. Nada más lejos, ¿no?, de mi intención. Es eso. Seguramente las medidas de conservación de suelos van a tener que ser cada vez más drásticas. Las actuales permiten que se pierdan varias toneladas por hectárea. Después, otra cantidad de cosas que se están haciendo, se están haciendo bien. Es decir, se ha mejorado mucho la capacidad de potabilización que se tiene, se la va a mejorar aún más. Es el mejor río del Uruguay para sacar agua potable. No fue casual que los ingleses lo hubieran elegido, ¿verdad? No, yo siempre digo que no, que no consuma agua a la canilla. Pero sí uno consume, porque vi un café y tomo un café y tomo. Es decir, el tema, además, para adultos es menor el problema que eventualmente para niños, ¿no? Pero trato, si tomo agua de la canilla, trato de tomar la filtrada y si no, el agua que yo dispongo en mi casa. Porque que sea potable el agua implica simplemente que cumple con una cierta normativa. Y eso es cierto, la cumple, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, la normativa es un poco flexible de más. El agua se garante muy bien el agua que bombea. Pero el agua que llega a su casa no necesariamente tiene la misma calidad de la que fue bombeada. Porque, entre tanto, los caños pueden tener filtraciones, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas en el camino. Y a su vez pueden salir por un caño de plomo. Porque una gran parte de las conexiones aún son bajo plomo. Bueno, y sin quererlo, en realidad, lo que acaba de decir Penario genera un poco más de incertidumbre. Porque los niveles de, digamos, los parámetros de determinar si es potable o no el agua son flexibles. Una cosa es cómo la saca Osi y otra cómo te llega a tu casa. Todas las posibles filtraciones, las cañerías que todavía persisten de plomo. Es decir, elementos que van sumando al estado de la cuenca, todavía encima, hasta que llega a tu casa, puede generar, bueno, mayor incertidumbre todavía. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan en el programa de hoy. Álvaro Alfonso, es alcalde de Aguas Corrientes. Muchas gracias por venir. Una de las zonas más comprometidas, según este último informe, justamente, ¿no? De la zona baja de la cuenca. Y Daoís Uriarte, que es diputado del Frente Amplio, ex vicepresidente de Ose. Uriarte, se dice que Ose tiene hace muchos años informes de empresas extranjeras que alertan de que había que tomar medidas, tener planes de acción para evitar el lugar en el que estamos hoy. Y que hubo de alguna manera, bueno, no sé si fue falta de conciencia general, de tomar precauciones, en qué punto realmente hubo negligencia y en qué punto las cosas van a seguir pasando porque la humanidad va en una dirección determinada y ahí nos escapamos. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que veo con gran alegría que Panario modificó y suavizó bastante el discurso original. Y estoy, en realidad, tengo que coincidir con él en gran parte de lo que dijo. Bueno, a ver, que Ose tuviera informes, sí, claro, que Ose tenía informes de que la cuenca se iba contaminando. Ahora, tengamos claro, Ose es una empresa que se dedica a potabilizar el agua. No es su función, ni tiene potestades para actuar sobre la cuenca. Advierte, sí, los problemas que se da. El segundo punto importante en esto es que en realidad la contaminación sobre la cuenca es de 50 o 60 años, pero en los últimos 10 o 15 años había un proceso de mecanización, de industrialización de la agricultura que no existía en el Uruguay y que eso generó que ese tipo de contaminación, la eutrofización de las aguas, creciera geométricamente. Entonces, uno puede medir, ahora hay momentos que obviamente superan. Yo creo que acá, indudablemente, estallaron las alertas, pero vamos a entendernos, corresponde a Dinama, al Ministerio de Vivienda y, en definitiva, a todos los entes del Estado, porque también le corresponde al municipio, a la Intendencia Departamental de cada uno de los integrantes de la cuenca, participar, y ahora hay comités de cuenca, en el control de la cuenca. Sí, sí, hay un plan de acción, de hecho, desde el año pasado. Y Ose es parte de eso, pero Ose también tiene y tomó sus propias medidas para mejorar los sistemas de potabilización en la medida en que la potabilización se volvía más compleja. Ahora, eso no quiere decir que no haya habido problemas, por supuesto que los hubo, pero tengamos claro, el agua que nos llega a la casa está, y lo reconoce Banario, dentro de los parámetros internacionales. Uno puede ponerse más exigente, menos exigente, pero hay parámetros internacionales que la Ose cumple, que pueda tener problemas cinco días en el año, si llega a ocurrir, bueno, puede tenerlo. Yo quiero que me digan un país que no lo tiene, y yo voy a poner ejemplo, lo tiene Australia, lo tiene Barcelona. Yo estuve en Barcelona y tenían gravísimos problemas de agua. Esto no quiere decir mal de muchos consejos de tonto, el problema es que los problemas de contaminación de agua y los problemas de potabilización son mundiales. Bien, lo que cabría preguntarse entonces es, a ver, nuestro país o sus autoridades, o los organismos que rigen sobre políticas en concreto medioambientales, porque yo entiendo la diferencia entre lo que le compete a Ose y lo que le compete a un ministerio de industria, un ministerio de vivienda. Ahora, ¿realmente la política medioambiental hoy en Uruguay está tomando conciencia? Yo creo que sí. Porque en el plan de acción, por ejemplo, una de las cosas es, bueno, obviamente, sancionar aquellas empresas que por sus vertimientos líquidos o residuos no han mejorado la manera de hacerlo para que contamine menos. Bueno, una cosa es la sanción, fantástico, pero la sanción no deja de arruinar el río o el curso. A ver, si me permite decir una cosa, hay que tener en cuenta que el 80%, esto dicho por todos los informes internacionales, el 80% de la contaminación es lo que se llama contaminación difusa. ¿Difusa por qué? Porque es la que proviene del medio agropecuario. El otro 20% tiene diversas causas, entre ellos vertimiento de empresas, también saneamientos, etcétera. Pero el 80% es lo que verdaderamente arruinó el río. Tiene que ver con la producción agrícola, que es la contaminación difusa. Entonces, revertir ese proceso es complejo. Es decir, yo vi ese mismo problema, lo tuvo Estados Unidos, lo tuvo el Estado de Nueva York hace 15 años. Lo solucionaron con diversas formas, invirtiendo, y yo creo que acá hay que invertir, aparte de las sanciones, en políticas ambientales activas. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no solo prohibir plantar determinadas cosas en determinada franja, sino también concederle créditos o comprarles madera, por ejemplo, o dirigirles la producción como se ha hecho en otros países. Y otra posibilidad es decir, bueno, muy bien, acá no se puede funcionar un tambo si no tiene una planta, que en realidad en los tambos de determinada característica se exige, pero además le doy un crédito. Y si no, lo cierro. Eso es muy claro. Pero en realidad son diversas acciones. Yo creo que el Uruguay va en buen camino. Ahora, claro, es decir, revertir los procesos ambientales de 50 años, de 15 años, sí también lleva mucho tiempo. No se va a revertir en 5 o 10 años. Pero tengamos claro, tampoco estamos en una emergencia que no es que no vamos a poder tomar agua dentro de 5 o 10 años. No, no, no estamos en esa situación y tampoco creo realmente en la guerra del agua. Porque además hoy... ¿No cree en la guerra del agua? No, porque yo creo además, inclusive he llegado al caso, hoy existen métodos cada vez más perfectos de desalinización. Cuando uno va en un barco, nadie le pregunta si el agua es dulce. ¿Por qué? Porque tiene un proceso de desalinización. En el mar Mediterráneo, gran parte de Cataluña toma agua desalinizada. En los países... Entonces, en realidad vamos a no exagerar. Ahora, eso no está a que yo quiera conservar el agua dulce. Pero el vaticínio de la guerra por el agua viene de la UNESCO, viene de la ONU, viene de la NASA. O sea, no es que viene de un predictor. Cuando uno quiere asustar, recurre al apocalipsis. Hay una cosa interesante que se está dando en Uruguay, que es el tema del control social sobre este tipo de cosas. Creo que hoy se está moviendo mucho más que lo que es el control de las autoridades. Porque, por ejemplo, lo que está pasando en Santa Lucía fueron denuncias de los vecinos que en varios casos del río Santa Lucía, en Aguas Corrientes, que hicieron dos denuncias. Y a partir de eso las autoridades actuaron, multaron, etcétera. Y me parece que es importante que... Es debatible. Puede ser debatible, pero es importante que el control social sobre este punto, para no perder terreno. O sea, de estar atentos. Después, si me permiten, vamos a tomar eso del control social, porque en realidad también dentro del plan de acción se han instalado unas aplicaciones tecnológicas que permiten que cualquiera de nosotros puede chequear muchas partes del proceso de la cuenca, hasta cuánto o qué daño o cuánto contamina una empresa X en la propia cuenta. Es un camino que Uruguay no ha iniciado, es un tema de fiscalidad basada en temas de medio ambiente que Latinoamérica ya lo está haciendo. Algunos países de Latinoamérica ya lo están haciendo y Uruguay en eso se está quedando. Pregunta para el alcalde, porque como decíamos al principio, entre las zonas más afectadas está Aguas Corrientes. Es donde está la Granada. Entonces. El Uruguay tiene una crisis en el agua dulce ineludible. Yo discrepo totalmente con lo que acaba de manifestar el doctor Uriarte. Estamos en una situación, yo voy a graficar, creo, este proceso con una frase que quedó en el acervo popular que tiene más de 30 años. Estamos al borde del abismo y hacemos todo lo posible para dar un paso al frente. Realmente, este tiene un componente político, tiene un componente medioambiental, tiene un componente humano, tiene un componente social y yo creo que tiene otro componente que hay que agregar que es de la torpeza humana. Porque acá la población se puede asombrar que se esté diciendo todos los problemas que tiene el agua, pero los responsables no. Este proceso se arrastra desde hace más de 40 años. Y yo no lo pude entrar, pero tengo el informe de la OEA del año 1971 que fijó un plan y ese documento que es grande así, parece un programa de gobierno de un partido político que llega al gobierno en el Uruguay. Es decir, que todo lo que dice allí no se hace. Y lo único que se hizo fue la represa de Paso Severino, que tenía que haber empezado a funcionar en el año 1977 y se inaugura el 30 de octubre del año 1988. El Uruguay tiene hoy una fragilidad enorme. Tiene una sola fuente de agua y un solo reservorio. Al mismo tiempo que se tenía que construir la represa de Paso Severino, se tenía que construir la represa de Cazupá. Y como eso, un montón de elementos. Y voy a decir algo más. Porque ellos mismos lo reconocen. Ese informe del Ministerio de Vivienda que descubrieron América, nosotros lo venimos advirtiendo desde el año 2010. El 8 de julio del 2010 asumimos el cargo en el municipio de Aguas Corrientes con el resto de los compañeros. Y el 14 de julio de ese año mantengo una reunión con el entonces senador Fernández Huidobro. Que realmente es la única persona que conozco en el Uruguay que tiene una visión estratégica de país y especialmente relacionado con estos dos temas. El agua y la energía. Y intercambiamos información y él tenía la misma información que nosotros teníamos. Y fue el único que se preocupó durante todos estos años. ¿Y qué quiero decir? Que el Ministerio de Vivienda no puede con esto. Que la OCE no puede con esto. Y discrepo con otra cosa. El organismo sí es responsable. Porque en su carta orgánica, artículo 2, inciso E, establece el término es higiénico de los cursos de donde saca el agua. Es decir que también tiene que tener en cuenta esa situación. Acá son responsables todos los partidos políticos. Todos. No hay ninguno que se salve. Alguno hizo alguna cosa, otros no. Y acá hay que compatibilizar dos cosas que son muy graves. Y el 2 de febrero se lo dije al entonces presidente electo de la República, el doctor Vázquez, con el cual algunos alcaldes mantuvimos una reunión el 19 de febrero, producto de ese encuentro que se dio cuando asumió el comandante de la Armada Nacional. Acá hay que compatibilizar dos cosas, que es imposible. Le dije, yo no sé cómo va a ser usted, doctor, porque usted tiene que ser juez. Entre la salud y la economía. La salud porque le da el agua a 1.800.000 personas. Y la economía porque la cuenca del río Santa Lucía produce hoy el 45% de las exportaciones del Uruguay. Por lo tanto, ¿cómo compatibilizamos una cosa como la otra? Por lo tanto, lo que no se hizo, no se hizo. Y ahora ya no tiene vuelta y los eventos que se van a venir van a ser cada vez peor, porque el río cada vez está peor. No es el tema de Ose si potabiliza o no potabiliza el agua. Mi familia tiene cinco generaciones dentro de la Ose y siempre el agua fue potable. Y nosotros nunca le dijimos a nadie que no fuera potable. Sin embargo, lo que sí insistimos, y si lo dijimos varias veces a Ose, cuando pudimos, porque pedimos ocho reuniones en nombre del consejo al directorio de Ose y nunca nos dieron una, le decimos que es lo que viene, que es cada vez más imposible de potabilizar. Y va a llegar un momento que no se puede potabilizar el agua. Y que los costos sean extremadamente altos. ¿Usted toma agua de la canilla? No tomo agua de la canilla, pero hago la comida con la canilla, hago todo con agua de la canilla. Digo, ahora, ¿qué cambia que el doctor diga que tomo agua de la canilla o que yo tome agua de la canilla? No cambia absolutamente nada. El tema de fondo, ¿sabe qué es lo que hay que hacer acá? Actuar. Y entiendo una cosa. El presidente de la República, que puso con mucha valentía y coraje este tema arriba de la mesa el primero de marzo, lo puso con mucha valentía y coraje, con algo que tú mencionabas cuando empezabas el programa. Acá hay muchos intereses económicos que están jugando. Y si no, veamos la facturación de algunas empresas de dos años hasta esta parte. El presidente de la República, no soy consejero de nadie, pero tiene que liderar ahora a partir de este momento este tema y tiene que tener como primera espada al ministro de Defensa y a las Fuerzas Armadas. Y dejarse con la pavada de la palabra militarización, porque la ley 18.650 establece claramente que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar los recursos estratégicos. Y no es una ley que hicieron el partido en Colorado o el Partido Nacional, la hizo el Frente Amplio. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas pueden irrumpir a cuidar un recurso estratégico. Y pregunto, si el agua no es un recurso estratégico, ¿qué es? Vera, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. El placer de saludarte a ti y a todos en el estudio, en sus casas también. Y bueno, con respecto a este tema que nos interesa tanto a todos de la contaminación, queremos saber la opinión de todos en casa con respecto a lo siguiente. ¿Tomás agua de la canilla? Mira, esa es la pregunta de hoy y la pueden responder enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail, estabocasmia.com o se comunican a nuestro Twitter, arroba estabocasmia12 o a nuestro Facebook, estabocasmia12. Si quieren además que su comentario salga al aire para que lo podamos leer en la pantalla, envían un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Bien. Por lo general la ciudadanía termina siempre rehén de los extremos, ¿no? Entonces, o la mirada apocalíptica de la próxima guerra mundial es por el agua y no vamos a poder tomar agua de nuestras propias canillas y eso va a traer aparejada un montón de, además de cuestiones de alimentación y de vida misma, enfermedades, cuestiones sanitarias. O no, el agua es potable porque no pasa nada, está contaminada pero es potable. Porque está esa frase también, sí, contaminada está, pero es potable. Y uno tiene que decir, ah, está. Y no terminás de entender los conceptos o hasta que, y después escucha gente que te dice, o autoridades que uno escucha porque justamente se supone que son los que están más interiorizados y si alguien vinculado al tema de las aguas y medio ambiente te dice que no te tomas agua de la canilla, vos dudás porque te falta información, porque quedas un poco ahí rehén justamente de esos extremos. De él no pasa nada, siempre pasó lo mismo y nunca pasó nada y la mirada más apocalíptica. Debatimos sobre esos aspectos, hacemos la primera pausa. Ya venimos. Uriarte, muchísimas gracias por este primer bloque, por habernos acompañado. ¿Le podemos hacer la última antes de irnos? La última. Usted, claro. Te tomo agua de la canilla y ya lo sabe. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Al margen de lo que pueda o no pueda hacer, con todos los recursos técnicos y humanos que estén disponibles hoy, no para saldar el daño histórico, porque eso va a seguir en el agua misma, pero minimizar los impactos futuros. Usted, como uruguayo le pregunto, como conocedor del tema, ¿cree que el país está en buen camino, en buena dirección con planes concretos o que todavía estamos atrás? Solo eso. No, a ver, yo creo que tiene planes concretos, tiene dificultades de instrumentación y hay que tener claro una cosa, ¿no? Es decir, hay planes que requieren inversión y requieren costos y eso hay que presupuestarlo. Claro, esto no es fácil, no es solo un problema de decisión, también es un problema de tener los recursos. Pero hay una cosa que es importante, no solo usamos el agua para tomar, también es importante que en el río uno se pueda bañar, pescar y actuar. O sea que hay que tomar en cuenta eso como un tema medioambiental, no exclusivamente como un tema de agua. Bien, hacemos la primera pausa y ya bañamos. ¡Gracias!